Compadre Hélder Pelo largo y su cara bonita Su cuerpo perfecto Me tiene atrapado No tengo salida Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Y yo la dejo y vuelvo A los diez minutos Yo la dejo y vuelvo Porque ella es mi mundo Y yo la dejo y vuelvo Porque no resisto Once minutos Y que me dé un besito Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Llegar con la celosa No es cosa fácil Y más cuando te acusan De algo que no has hecho Pero aunque sea tóxica No voy a dejarle Porque sus besos Valen más que sus defectos Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y así se arregla el problema Para mi amigo El Leoberto Macías Y la señora Gladys Como lo quiero Y en Bucaramanga Rezo Serrano Y Lady Serrano Pero de amor tan lindo Andrés Pabón Y Gustavo Severini Mis hermanos Para mi seguidora María José Luna Y el doctor José Quique Garza Y el que pone a las mujeres bonitas Y yo la dejo y vuelvo A los diez minutos Yo la dejo y vuelvo Porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo Porque no resisto Once minutos Sin que me dé un besito Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y así se arregla el problema Llegar con la celosa Llegar con la celosa Álvaro Macías Y Daniel Felipe Y Peñique Que viva mi tóxica bella